Buenas tardes a todos. Se acerca el verano, como podemos comprobar por la temperatura, y conviene empezar a hablar o a pensar qué hacer, digamos, o por lo menos en qué, ocupar el tiempo aparte del descanso necesario y maravilloso en nuestra formación en el verano. Hoy había un problema también con el conferenciante Jaime Majén con el tren, que llegaba un poquito tarde, y nos parecía oportuno empezar a presentar una actividad para este verano. Hace ya un tiempo, no sé cuánto, vinieron a vernos a la subdirección dos chavales con muchísima ilusión a presentarnos un proyecto que en los tiempos que corrían parecía una auténtica quimera. Hoy ya es una realidad, o al menos su primera edición. Ellos os contarán también ahora que este seminario que hoy presentamos tiene vocación de tener un recorrido más amplio en distintos años posteriores, en función también del resultado de este año. Esto demuestra que estos chicos son salidos de esta escuela no hace tanto tiempo, que con ilusión, esfuerzo, trabajo y sabiendo tocar las puertas que hay que tocar, las cosas al final salen. Y para mí es un orgullo poder presentar hoy este proyecto, que lo van a presentar ellos, no yo, pero el, digamos, darle mi enhorabuena de haber podido llegar al menos hasta aquí. Espero que os ilusione y que aquellos que puedan, pues se apunten. Parte del profesorado proviene de esta escuela y, bueno, ellos lo contarán mucho mejor que yo. Os dejo con Pablo, que es uno de los alma mater de este tema. Gracias, Javier. Bueno, lo primero es dar las gracias a la Escuela de Sevilla por permitirnos estar aquí contando este proyecto que, como dice Javier, vinimos a exponerlo aquí hace unos meses y que ahora parece que ve la luz. Nosotros somos Miguel, que está aquí en primera fila, desde la barrera, y yo, Pablo Blasque, y formamos BSO Arquitectura. Terminamos en 2010 y montamos una pequeña oficina, aquí a pocos kilómetros en Mairena de los Jarafes, en la que intentamos llevar a cabo el trabajo relacionado con la arquitectura, que, como todos sabemos, es poco, y nos estamos dedicando últimamente a temas de los proyectos culturales. El estudio, poco a poco, ha ido cambiando y ha ido buscando o acercándose un poco más a lo que viene siendo el trabajo en la gestión cultural. Entonces, el proyecto que venimos a contar aquí se llama Fronteras. Fronteras es un proyecto cultural que lo que hace es armar una serie de acciones que intentan coser el territorio, como podéis ver en esta imagen, a través del estudio de la frontera en el río Guadiana. El río Guadiana tiene 40 kilómetros que hace de frontera física entre España y Portugal. Entonces, Miguel y yo lo que hacemos es buscar esas realidades comunes que existen en los dos países y, como bien se ve en ese diagrama, coser el territorio y ver que esas realidades unen a los dos territorios y que podemos llegar a entender que Portugal y España tienen una serie de elementos comunes que podemos trabajar a nivel de arquitectura, de patrimonio y de paisaje, para luego difundir todas esas realidades a lo largo del eje atlántico, a lo largo de Andalucía y del Algarve. Lo primero que hicimos Miguel y yo fue, pues como hacemos todos los estudiantes de arquitectura, ¿no?, analizar el lugar, analizar el territorio. Nos preparamos esta especie de diagrama en el que vamos desde Mértola y Pomarao, que es la zona más al norte de Portugal que hace frontera física entre los dos países, hacia la desembocadura, hacia Allamonte y Vila Real de Santo Antonio. Fuimos localizando, rastreando las distintas poblaciones que aparecen a un lado y a otro, fortificaciones, pequeñas edificaciones, etcétera, para luego encontrarnos, una vez que recuperamos toda la información, nos encontramos que este territorio, aquí vemos una imagen de cómo llega el río hasta Mértola, un poquito más al norte. Es un territorio, son 40 kilómetros que están cargados de historias, de personajes y de lugares que han dado a conocer lo que hoy entendemos como el territorio conocido como la Raya. La Raya del Guadiana, que divide ambos países durante muchos años, ha sido vía de comunicación entre ambos territorios, ha sido cómplice del contrabando de café, de frutos secos, de frutos secos, de un montón de historias. Ha sido campo de batalla. Por ejemplo, aquí vemos Sanluca de Guadiana en el Cautín. Han sido fortalecidas defensivas que se construyeron en el borde del río para defenderse de uno y otro de cada uno de los países. Han sido también fuente de recursos, ¿por qué no decirlo? Es un territorio, en algunos casos, virgen y que está en plena explotación. Para llegar al final, a la desembocadura, en Ayamonte y en Vila Real, en el que vamos a centrar este primer proyecto, Fronteras 1. Esto es un proyecto que se entiende como un proyecto de futuro, que podría ser todo lo…, o sea, el recorrido puede ser todo lo largo que quisiéramos, porque, como he dicho, hemos encontrado muchas realidades comunes entre los dos países. Lo primero que hemos detectado es la problemática de una serie de fábricas de conservas y salazones que han quedado abandonadas en primera línea del río Guadiana y que luego esa es una realidad extrapolable a todas las costas de Andalucía y del Algarve. Han ido quedando una serie de espacios industriales que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, porque tenemos la problemática de que, por un lado, los dueños de la fábrica, por cómo ha ido cambiando el mercado y la economía, han tenido que abandonarla, o bien, como pasa en Ayamonte, se han trasladado a nuevos polígonos industriales mucho más acordes a la realidad contemporánea. Y, por otro lado, las Administraciones no se pueden hacer cargo de esto que nosotros entendemos que es patrimonio industrial, con lo cual el proyecto Fronteras 1 lo que intenta es articular acciones que puedan generar un cambio y pueda entenderse como que podemos recuperar estos lugares, reutilizar estos lugares de la memoria, que lo hemos llamado nosotros. Pero también encontramos otra serie de elementos comunes a lo largo del río Guadiana, como son los paisajes de salina y los molinos de marea, que podría ser un Fronteras 2 dentro de dos años, o tres, ya veremos, o las fortalezas defensivas, como he dicho antes. Que aparecen también en Andalucía, en el Algarve. Centrándonos en Fronteras 1, que en principio, digo en principio porque parece que el proyecto está tomando forma y se están implicando muchos agentes externos, va a ser en 2013 y 2014. Y se va a dedicar a las industrias conserveras y salazoneras. Hemos querido empezar con este proyecto porque es la desembocadura del río y lo bonito de Fronteras que podríamos ir subiendo poco a poco a lo largo de los años, el río y encontrando esos espacios comunes que existen entre los dos países. Aquí podéis ver, localizadas a la izquierda, en Vila Real de Santo Antonio y a la derecha, en Ayamonte, esos lugares de la memoria que le hemos llamado, esos espacios industriales abandonados. Aquí veis a la izquierda cómo son mucho más ortogonales los de Vila Real de Santo Antonio, con unos vacíos en el interior de las manzanas y en primera línea de río. Sin embargo, a la derecha, en Ayamonte, observamos que está hecho un sistema de adición de fábricas que fueron ganándole terreno al río, desecando zonas de río y ahora todo este espacio de aquí está completamente abandonado. Esta es la imagen de Vila Real de Santo Antonio, con Ayamonte de fondo. Hemos iluminado las fábricas de conservas que aparecen en el municipio y este es el estado en el que se encuentran ahora mismo muchas de las fábricas de Vila Real de Santo Antonio. Lo que más se puede entender de este lugar son las chimeneas que todavía quedan, que se erigen y se ven desde Ayamonte y las pilas aquí donde se trabajaba el pescado. Estamos recuperando, en todos estos meses que ya hemos trabajando, fotografías antiguas, latas, material que van a ser parte de la exposición que vamos a inaugurar el 14 de junio en Ayamonte. Porque una de las acciones que hacemos con este proyecto es esta frase que está tan manida, de poner en valor el tema este de las industrias conserveras y salazaneras. Entender que ha sido una actividad económica que ha sido el eje principal de los dos municipios durante casi dos siglos y que ahora mismo, por ejemplo, aunque en Vila Real ya no quede en fábrica en uso, en Ayamonte sí quedan dos, eran una veintena en los años 50-60, ahora solo quedan dos y dan trabajo a muchos hombres y mujeres que son ahora mismo parte fundamental, estas empresas son parte fundamental del municipio, porque tenemos que comprender que Ayamonte sufrió, como toda España, el boom inmobiliario. Todas las personas que trabajaban en la construcción están en el paro y muchas familias se mantienen con los sueldos de estos trabajadores de las fábricas. Y aquí vemos ese paisaje industrial obsoleto y abandonado de Ayamonte. Como podéis ver, si venís al seminario, me encantaría que vinierais todos, lógicamente, pero si vinierais veríais que es el único lugar donde Ayamonte se acerca al río de una forma mucho más directa. Ayamonte, en la parte del centro histórico, se resguarda del río. Yo creo que es un poco por el tema histórico de las crecidas y tal. No hay un espacio público bien armado que tú puedas visitar a lo largo del pueblo. Sin embargo, aquí, en este espacio, hemos detectado que podría ser un área de oportunidad para recuperar y abrir el pueblo hacia el río y recuperar todas estas naves. Aquí vemos una de las fábricas, esta es la de Conservas Concepción, como están en la actualidad. Y veis aquí imágenes que estamos recuperando también de Ayamonte. Estas chimeneas que ya no existen, por ejemplo, en Ayamonte, que en Vila Real sí existen. Toda esta zona de aquí, que no es así ahora mismo, porque fueron desecando zonas de río para hacer la fábrica, al final es un estudio de cómo fue cambiando el puerto de Ayamonte y de Vila Real de Santo Antonio y que será parte de la exposición que inauguraremos el 14 de junio, como decía. Bien, pues, Fronteira es la exposición, Fronteira es el seminario que venimos a presentar aquí, pero Fronteira son más cosas. Estamos organizando para el verano y para continuar el año que viene una serie de rutas culturales en las que la gente pueda entrar dentro de la fábrica, que hay mucha gente que no las conoce o que son jóvenes como nosotros y no ha podido vivir esa época dorada de la conserva en Ayamonte y no conoce esos lugares. Vamos a intentar abrirlo, estamos firmando un convenio con las fábricas conserveras para que nos cedan el uso en propiedad durante unos años de esos espacios y vamos a visitar cómo las mujeres trabajan todavía hoy en Ayamonte las fábricas con el pescado y también el futuro y lo que queremos con toda esta serie de intervenciones es recuperar las fábricas y aquel lugar como contenedores culturales. Entendremos que Ayamonte necesita de ese espacio y Vila Real para dotarlo de un espacio público y de eventos culturales que dinamicen un poco las dos ciudades. Bien, el seminario va a ser…, ya os hemos dado unos trísticos, ahí está contenida toda la información, pero bueno, por resumir un poco, va a ser del 15 al 19 de julio en Ayamonte. Tiene crédito de libre configuración, 50 horas los encuentros y los talleres, que en el plan antiguo, yo me quedé en el antiguo, serían cinco créditos de libre configuración y 25 horas en los encuentros, es decir, dos créditos y medio. En el plan nuevo creo que son dos y medio para los encuentros y uno para…, me pierdo un poco ahí, pero vamos, tienen crédito de libre configuración, con lo cual os animo a que visiten, no solo por los créditos, hombre, sino por el contenido que tienen. Van a venir mucha gente relacionada con el patrimonio industrial, a nivel portugués y español. Hemos conseguido armar un cartel que creemos que tiene la suficiente potencia como para cualquier alumno que venga pueda entender la problemática del patrimonio industrial, qué tipo de patrimonio industrial existe ahora mismo en Andalucía, en el Algarve y cómo se puede intervenir sobre estos lugares, sobre estos espacios. El calendario, repito de nuevo, del 15 al 19 de julio y el programa es muy sencillo. El primer día explicamos esto un poquito más desarrollado, lo que significa fronteras. Damos una presentación sobre Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio, como fueron creciendo al paso del tiempo y luego visitamos las fábricas abandonadas de Ayamonte. Vamos a las fábricas actuales para que veáis cómo se trabaja el pescado, una cosa bastante impresionante, cómo las mujeres pelan el pescado todavía manualmente. Cruzaremos en autobús hacia Vila Real, visitaremos las fábricas abandonadas de allí, visitaremos también el pueblo para que lo conozcáis, un pueblo con bastante interés y luego comeremos allí, volveremos hacia Ayamonte en barco y haremos el primer encuentro, que sería Ana Cardoso, que luego la explicaré, pero hablará sobre el patrimonio industrial a nivel portugués. Y el programa es muy sencillo. A partir del martes, una conferencia por la mañana a las nueve de la mañana, con la que empezamos el día, y otra al final de la tarde, a las ocho de la tarde. Con lo cual, empezamos y terminamos el día juntos y entre medio los talleres, los talleres que estarán dirigidos por Sol 89 y Sami, ahora explicaré toda esta serie de cosas. Y el último día haremos una sesión crítica en la que expondremos los trabajos que los alumnos han desarrollado en cada uno de los talleres. Aquí se van a realizar los encuentros, la Casa de la Cultura de Ayamonte, los talleres en el patio del edificio de Jovellano, y esto es la visita que haremos a Ayamonte, a la fábrica de conservas, veis aquí la fábrica de conservas actual, cruzaremos el puente, veremos Vila Real y las fábricas de Vila Real también, un poco el resumen. Todo esto en el contexto de la Eurociudad, y es que hace poco, una cosa que nos ha venido bastante bien, es que Ayamonte y Vila Real se han constituido como Eurociudad, es decir, van a hacer eventos culturales juntos. Y este es uno de ellos. Los dos, tanto el Ayuntamiento de Ayamonte como la Cámara Municipal de Vila Real han apostado por él y están apoyando esta iniciativa. Bien, lo bueno del sitio que os decía en el que vamos a hacer los encuentros y los talleres, que está en el centro de Ayamonte, buena accesibilidad, aparcamientos, todos los comercios, todos los bares, o sea, está todo allí alrededor, ¿vale? Mucho lo hemos intentado hacer a la medida de nosotros como alumnos, como nos gustaría que fuera este seminario. Los encuentros. Pues, el primer día vendrá Hugo Reinaldo Salvador Cavasco, que es un historiador de Vila Real de Santo Antonio, y dará una presentación sobre cómo fue creciendo el municipio de Vila Real de Santo Antonio, y nos hará una visita guiada por las fábricas de Vila Real. María Antonia, una historiadora de Ayamonte, nos contará también la evolución del municipio de Ayamonte, y luego Rafael Cáceres, al cual le saludo desde aquí, que ha venido a visitarnos y a enterarse del proyecto, pues nos hará una visita guiada por las fábricas y por Ayamonte, todo lo relacionado entre la conserva y el municipio, cómo se puede entender esa relación entre una actividad económica y un desarrollo urbano. Javier López estará el último día en la mesa redonda, dirigida por Manuel Aire Mateo y José María Sánchez García, y será el encargado un poco de llevar la dirección de esa mesa en la que se expondrán las conclusiones del seminario. Ana Cardoso de Matos, el primer día, el lunes por la noche, hablará, como he dicho antes, sobre el paisaje y el patrimonio industrial a nivel portugués, y más concretamente del Algarve, y al día siguiente vendrá Julián Sobrino, que nos hablará en simetría sobre el patrimonio industrial a nivel andaluz. Lo bueno de toda esta parte del principio es que entre el primer día y la mañana del martes, entre el lunes y el martes, hemos hecho un contenido teórico más que suficiente para empezar a trabajar en los talleres. Por la noche del martes vendrán menos en más arquitectos. Van a venir porque ellos han sido profesionales que han trabajado directamente sobre espacios industriales abandonados, con lo cual creemos que esa visión es fundamental, y más para nosotros como arquitectos, cómo se intervienen en este tipo de lugares. Vendrá también OAM, Oficina de Arquitectura Málaga, a nivel español, para dar esa misma visión de cómo se puede intervenir en navidades industriales abandonadas, en patrimonio… Vendrá el miércoles José Manuel da Silva Gameiro, que es el director del Museo de Portimao, y es una historia muy bonita porque él hace unos 20 años empezó como nosotros en Portimao, hemos cogido una fábrica abandonada y la ha convertido, al cabo de todo este tiempo, en un museo que ha sido premiado como el mejor museo europeo en 2010. Con lo cual, creemos que esa visión de cómo pasar de una fábrica abandonada a un espacio cultural es fundamental para que lo entendamos, fundamental para nosotros y fundamental también para vosotros, para que veáis el potencial que puede tener estos espacios. Juan Domingo Santos, que poco puedo decir que no sepamos ya todo de Juan Domingo Santos, contará la intervención en la azucarera y otra serie de espacios en los que ha trabajado, de lugares. Y el último día, como cierre y como colofón, vendrá Manuel Airem Mateus, que dará una conferencia, y José María Sánchez García, que también dará una conferencia, y ambos estarán en la mesa redonda del último día y evaluarán los trabajos de los…, bueno, evaluarán, palabra más fea. Sacarán conclusiones y pondrán…, tenemos una mesa de debate en la que sacaremos conclusiones sobre el trabajo que han llevado a cabo los alumnos. Y los talleres estarán dirigidos por SAMI, un equipo de arquitectos de Setúbal, que también, lógicamente, al elegir nosotros los talleres, hemos ido buscando gente que esté relacionada con el patrimonio y que haya intervenido en este tipo de edificaciones. Y Juanjo y María, que son profesores de esta escuela, son los 89, que también dirigirán otro de los talleres. Por mi parte, poco más, vamos, veníamos a contar esta historia del seminario. En los trísticos tenéis toda la información que viene aquí contenida. Por resumir y en conclusión, va a ser en Ayamonte, del 15 al 19 de julio. Lo que sí me gustaría incidir es que hemos premiado o hemos bonificado la inscripción más temprana posible. Es decir, si os apuntáis antes del 31 de mayo, los encuentros salen por 40 euros y los encuentros y talleres por 125. Y así, a partir del 1 de junio al 30 de junio, van subiendo los precios, en función de conforme vaya llegando el seminario. Las plazas son limitadas. Tenemos 150 plazas para los encuentros y para los talleres 60 participantes. Tenemos 60, aunque solo os he enseñado dos talleres, que serían 30 alumnos, pero si llenamos los talleres, ponemos otros dos talleres más que complementan y podemos llenar hasta 60 alumnos temas de talleres. Con lo cual, podríamos poner incluso otros dos más de apoyo. Y otra cosa muy importante de cara a vosotros es que hemos establecido convenios con hoteles y, sobre todo, con el camping, que creo que es la solución que muchos de vosotros adoptaréis, con el cual nos han hecho un precio bastante rebajado. Aquí podéis ver que el camping, perfectamente, os podría salir 35 euros la semana entera por una persona. Que si lo sumáis al precio de los encuentros y los talleres, hombre, yo creo que es una cosa que hemos intentado hacerlo lo más económico posible, dadas las circunstancias actuales. Y así, luego, tenemos otros hoteles que van subiendo de gama y que, lógicamente, también van subiendo de precio, ya dependiendo de cada uno lo que le interese. Y toda esta información la tenéis en la web, que la hemos abierto hoy, con lo cual estamos de doble estreno, de seminario y de web www.fronteiras.es o fronteras.eu. Y ahí podéis ver más información y os vincula directamente con la Universidad de Huelva para la inscripción, que la hacéis a través de telemáticamente. Y poco más. Muchas gracias a vosotros y a Jaime por haberme permitido coger un poco de tiempo de su presentación. Gracias.